hola hola chicas saluditos como están todas ustedes buenas noches buenas noches bienvenidos nuevamente a mi canal a mi página o donde quiera que me estén mirando bueno en esta ocasión vamos a preparar un pan sabor mocha para un pastel para mañana que pues apenas me acordé porque la verdad ya se me había olvidado que tenía este pastel para mañana ahorita ya estaba bien a gusto haciéndome arroz con leche ahí está que por cierto se me cayó todo aquí estaba yo cuidándolo y miren se me cayó todo pero bueno estaba yo haciendo el arroz con leche muy a gusto y después de repente se me prende el foco y dije wow tengo un pastel para mañana y no me acordaba así es que vamos a prepararlo aquí en la descripción de este en vivo les dejé todos los ingredientes para que más o menos sepan cómo va la cosa sale saluditos chicas gracias a todos por estar aquí hay dan muchos saludos buenas noches gracias por estar aquí y vamos a comenzar recuerden que si se pierden algo de este vídeo se va a quedar aquí no se borran los vídeos y en caso de que se me borrara por cualquier razón todos los descargo y los pongo en el tuyo ok así es que vamos a comenzar chicas epi saluditos buenas noches primero que todo chicas les quiero agradecer por andar compartiendo bueno no puedo no quiero decir ni esta palabra porque ya saben que aquí no sabemos ni que les molesta ni que no por andar repartiendo mis vídeos para que otras personas puedan verlos así es que vamos a comenzar vamos a estar usando la batidora porque pues se puede hacer con la batidora manual pero es más fácil usar este tipo de batidoras ok entonces lo primero que vamos a hacer es poner 12 huevos a batir que ya los tenemos aquí y también vamos a estar poniendo dos tazas de azúcar ustedes quieren ponerle un poquito menos de dos tazas de azúcar está bien no pasa nada déjenme ponerle aquí siempre con sus tazas medidoras ahí está dos tazas de azúcar y aquí tenemos los huevos saludos chicas muchos saluditos gracias por estar aquí déjenme rápido de volar un ping pong voy a compartir para que otras personas puedan ver mi vídeo voy volando chicas como han estado espero que bien ya hace mucho que no nos conectamos aquí en la yo lo que me doy cuenta es que cuando dejo de conectarme en el vivo pues como que pues la gente se empieza a ir o ya ya no los muestra tanto la plataforma ya saben cómo es el rollo yo ahorita saluditos cómo estamos les digo que no me acordaba de este pastel hasta que yo dije oh my god me dijeron que el viernes o sea mañana es viernes entonces vamos a comenzar chicas si ustedes me oyen que yo respiro así como agitada es porque si estaba un poquito enferma pero estoy en tratamiento y estoy tomando todos mis medicamentos para todos mis males y bueno si he dejado un poco de comer algunas cosas es por eso que luego no ando aquí tan tan seguido porque la verdad pues si tengo que estarme cuidando pero todavía me falta me falta mucho apenas esto comienza no tengo la gran cosa de enfermedad pero si son cosas que se pueden remediar así es que estoy tratando chicas porque no es tan fácil como de un día para otro ya voy a dejar de comer ya voy a dejar de hacer esto no se puede pero si estoy tratando pero yo me doy cuenta como que me agito para hablar o será que en todo el día casi no hablo pues hablo lo normal pero pues ya cuando estoy en live pues ya hablo más me paso de hablar chicas vamos a comenzar ahorita sigo compartiendo saludos saludos chicas como estamos yo ahorita andaba buscando un video donde hizo un pan de cajita y le puso cocoa y no lo encontré aquí tengo muchos este videos yo ahorita pero ahorita me voy a enfocar en este para no equivocarme ok agarren su lápiz y papel tomen nota chicas porque luego me van a preguntar uno de moca y ahí van a estar que no se acuerdan así es que no se pierdan los en vivos hagan sus anotaciones y las voy a cambiar para acá para que puedan ver mejor ahí está vamos a poner en la batidora nuestros huevos que son dos y van a poner el azúcar y van a llevar a batir de 6 a 8 minutos o hasta que este doble volumen ya saben hasta que llegue como tipo un huevito para capear chiles rellenos ahorita los voy a leer de este lado sale vamos a batir a velocidad alta por 8 minutos o hasta que doble volumen así es que en este espacio no las voy a poder leer pero voy a detener aquí mis mensajes para ahorita ver sus preguntas chicas agarrense gracias gracias chicas por compartir voy a taparle aquí para que no me salpique ahorita las que se quieran quedar acuerdense que voy a hacer ahorita unos cake toppers para este pastel así es que si se quieren quedar para que ustedes puedan ver como lo hacemos que aplicaciones usamos y todos los trucos ok así es que vamos a subirle toda la velocidad y aquí nos vamos a esperar por un momento saludos, 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 buenas, buenas voy volando chicos vamos 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 chicas gracias gracias por regalarme un corazoncito un like gracias por compartir mis videos para que otras personas puedan verlos chicas vamos a estar haciendo nuestros toppers cake así es que prepáense chicas vayan tomando nota grinchas, saluditos, ¿cómo estamos? dice que Kai que si ha hecho los panes sin polvo para hornear casi no lo como mucho la verdad yo veo que hay gente que usa pura harina y huevo y azúcar y con eso les quedan los panes este pan lo pueden betunar con mantequilla no ahorita vamos a hablar del betun chicas saluditos chicas gracias por repartir este video muchas gracias muy amables voy, voy las chicas que tienen los grupos de whatsapp si les pueden avisar a las chicas que estamos en like se los agradecería mucho porque luego vamos a hacer preguntas que quieren saber y ahora es cuando las chicas falta un poquito de batir el huevo recuerden que este pastel va a ser de mocha gracias por compartir muchas gracias Miriam Reina dice que me olvidó ponerle aceite y salió rico dice Perudito, Carmen, ¿cómo estás? Celeste, muchas gracias voy volando ya falta muy poquito voy, voy tiene que quedar bien matido para que les pueda quedar espantado su pastel vamos a preparar el harina Marielena, saluditos, ¿cómo estás? Candy dice, ¿por qué a mí no me sale el pan? ¿por qué será, Candy? Aguilarena, buenas noches, ¿cómo estamos? ya le faltan dos minutos al batir, ¿ok? no me sale el pan, gracia no me salió el pano vamos a estar usando concentrado de café para hacer nuestro pan de mosca y también vamos a usar todo el pollo por este lado lo vamos a preparar vamos a poner en este bowl aquí si vamos a cernir porque acuérdense que cuando yo uso cocoa si me gusta cernir ok vamos a poner las dos tazas de harina vamos a usar harina todo el pollo aquí ponemos una vamos a poner la otra taza y aquí mismo vamos a agregarle dos cucharaditas de cocoa y dos cucharaditas de polvo para hornear cucharada es la de 15 y cucharadita es la de 7.5 ah no la de 5 de esta la vamos a poner dos de polvo para hornear de las de 5 y de la grande le vamos a poner una solamente, una copeteada una copeteada miren de cocoa de polvo y ahora si vamos a servir y ya tenemos listo nuestro preparado para el huevito ahora si chicas miren como esta mi huevito le bajo un poquito para agregarle el aceite le agregamos las dos cucharadas de aceite vegetal gracias chicas gracias por compartir por cierto tienen que prender el horno antes que todo y no lo he prendido dos cucharadas y le vamos a agregar este concentrado de café que lo venden en Amazon tiendas de repostería y le vamos a agregar dos cucharadas tambien esto se lo voy a poner en lugar de la vainilla ahora si le vamos a agregar los ingredientes secos pero ya saben muy importante bajarle a la velocidad numero 2 1, 2 ahí esta y en la velocidad numero 2 le vamos a ir integrando los ingredientes secos la tina y este va a ser un pastel de moca chica si ustedes lo quieren mas concentrado en café le pueden agregar pues mas esencia pues yo le puse esencia de café y chocolate en polvo para hacer el moca otras no usan aceite lo importante chicas es que se agarren una receta que les quede bien y que ustedes se sientan a gusto haciéndola y que ustedes se sientan a gusto haciéndola la verdad yo lo he hecho asi toda la vida bueno no toda la vida porque no nací pasteleando pero desde que hayan pasteles y a veces a uno ya le da miedo de cambiar una vez que ya lo integramos todo solamente le hacemos esto 1, 2, 3 y listo asi no mas porque si no se nos baja la mezcla acuerde que este es un batido ligero y estos son mas delicados ahora si asi es como me quedo mi mezcla como pueden ver miren asi tiene que quedar como yo siempre les digo si su mezcla les queda aguada no les queda en forma de hilo quiere decir que no les va a quedar este pan suavecito chicas asi es que ponganse pilas ahi sacuren su globo ya tenemos dos moldes de 10 x 2 pulgadas de alto ya estan engrasados y esta mezcla se la vamos a agregar a los dos moldes y ahorita mismo nos vamos a poner a hacer los tupper cake porque les quiero enseñar como hacerlos chicas si alguien que esta aqui esta en los grupos de chat de whatsapp de las chicas que me han comprado cursos si les avisan que estamos porque siempre me estan preguntando que las fotos que la impresora siempre les digo pero yo se que no pueden estar todo el tiempo aqui en las redes sociales igual yo pues no estoy todo el tiempo pero pues para que ahorita de una vez aprovechen y vean como esta todo el rollo chicas porque ahorita les voy a explicar como hacer su hoja como imprimirla y todos los trucos ahorita como ven estoy usando harina a todo gusto miren aqui dice ahorita es la que estamos usando para los pasteles respecto al chantilly chicas ahorita mañana tengo un curso pero despues de mañana les quiero hacer un buttercream suizo para que ustedes puedan embetunar los pasteles tanto como de tres leches tanto como los pasteles secos asi es que esto se los voy a estar haciendo yo creo hasta el sábado porque mañana la verdad voy a estar bien ocupada aqui ya tenemos los moldes engrasados dejame echarle ojo porque ven que luego mi viejo no los engrasa bien saluditos chicas pati como estas buenas noches candy dice me sale muy desboronoso porque sera candy debes de seguirlas todo al pie de la letra mira aqui lo hacemos siempre en vivo y gracias a dios si me queda si me queda hasta ahorita no le he fallado chicas vamos a dividirlo en los dos moldes miren que bonita se ve la mezcla se ve bien esponjocito asi es que no hombre sea de dios que nos quede de peluches en lo que se hornea el pan vamos a hacer nuestros topper cake ok no los voy a hacer todos porque no me acuerdo como va el banner no me acuerdo como se llama si valeria o valentina entonces voy a hacer lo demás y ya eso los voy a hacer ya cuando este segura es que los tengo en el telefono donde estoy haciendo like dice sandy saluditos como estas sandy alba buenas noches muchos saluditos dice marilena saluditos buenas noches para mi que es la harina pues yo ahorita estoy usando harina todo uso esta harina es todo uso candy esta harina todo uso la que estamos usando ahorita es de esta miren dejen les enseño lo que prende el horno yo siempre uso huevo mediano chicas ya saben por el precio que que me sale un poquito mas económico que el grande y mas ahorita que ya se puso bien caro el huevo harina todo uso aqui esta bueno le puse todo hizo pero si me entendio el huevo esta es la harina que estoy usando ahorita es esta chicas asi es que no hay pretexto harina todo uso cualquier marca esta la compro en walmart o en sam's porque ahi venden como de 5 libras pero esta es la que estoy usando ya llevo rato usando esa de la otra ya no he comprado pati dice se puede usar café o tiene que ser concentrado se puede usar café pero te tiene que quedar como pastosito porque si te queda aguado se te puede bajar tu mezcla eh alba dice que sabor de pastel vamos a hacer un moca alba martita sara buenas noches como estas saluditos lucila valeria buenas noches pregunta usted dijo algo para quitar el sabor de huevo al pan esponja si lucy cuando yo bueno yo nunca le pongo porque la verdad esto huele riquisimo ahorita no huele nada a huevo pero en caso que ustedes piensan que huele a huevo cuando le ponen el aceite y el concentrado ya sea de café o vainilla ahi mismo le ponen una cucharadita de vinagre blanco y eso las puede ayudar a que no huele a huevo chicas dice celeste señora yo hice un pastel pero no se porque al momento de sacarlo del horno se bajo el pastel no se que paso es que todavía estaba crudo celeste todavía le faltaba un poquito mas tiempo de cocimiento por cuanto tiempo bate el huevo 8 minutos o hasta que este como huevo para chiles rellenos cuando van a capear ven que el huevito tiene que estar asi espeso asi mismo tiene que ser para hacer un pastel miguelan ping pong saluditos buenas noches como estamos dice citari garcia si tengo un pastel para el sábado cuando debo hacer los panes hoy o el viernes yo siempre hago un día antes citari siempre un día antes hago los panes los dejo remojando y al otro día y al otro día los decoro ya esta el horno asi es que vamos a meter nuestros panes y los vamos a dejar por 33 minutos y el nombre sea de Dios chicos ahí esta 33 minutos ahora si vamos a editar la foto que vamos a sacar ok cierren los ojos les digo les digo que yo estaba bien contenta haciendo arroz con leche y de repente dije ay dios millo dije tengo que hacer un pastel aqui les voy a enseñar como vamos a sacar nuestros tope cake ok asi es que tomen nota chicas vexali muchas gracias a las estrellitas vexali margarita buenas noches saluditos hasta los angeles martita martine saluditos hasta nuevo leon si nuevo leon o nueva york nuevo leon verdad muy buenas recetas que los compartan muchas gracias chicas tomen nota ok saluditos tabio hermosa li como estas como le pones el café yo compro para mas facil miren este lo venden en amazon este lo venden en tiendas de reposteria bueno vamos a hacer los tope cake chicas y recuerden que los tope cake se hacen asi hagan de cuenta este pastel que voy a hacer mañana es un pastel gracias por compartir muchas gracias es un pastel de la sirenita entonces nos vamos a pinterest y vamos a ponerle aqui en la lupa tope cake de la sirenita a ver tope cake de la sirenita aqui esta miren tope cake de la sirenita le damos click y aqui pues nos va a dar opciones verdad entonces mas o menos lo voy a hacer asi como esta este si asi lo voy a hacer creo ay es que no me acuerdo pero creo que si y me gustan estas esta me gusta porque esta grasecito y se puede recortar bien creo que es este pero el problema es que no me acuerdo como se llama la niña y lo tengo aqui en el telefono donde estan ustedes entonces me va a tocar que volverlo a hacer ok ahorita le vamos a poner déjenme acordar como se llama la niña creo que valentina si no pues ni modo me va a tocar que hacer otro creo que valentina se llama le damos aqui en los tres puntitos le ponemos descargar imagen y ya esta en el telefono ok ahora nos salimos de ahi y nos vamos a nuestra aplicacion de pick art que es esta esta les digo que si cuesta 50 dolares al año eh ya tengo lleno mi almacenamiento pero de todos modos yo creo que lo puedo hacer aqui hay una que dice en blanco que viene siendo una hoja en blanco le damos click y despues aqui donde dice herramientas recortar y lo vamos a hacer en 3.4 que viene siendo como una hoja de papel normal como tamaño carta como yo siempre les digo aqui ya esta dividido pero no lo alcanzan a ver porque esta oscuro pero aqui se mira la división donde van a hacer la foto adentro de este cuadro despues se van aqui abajo y le van a poner agregar que quiere decir que van a traerse una foto de su galeria pero aqui no va a estar porque esa foto la acabamos de descargar entonces le ponen aqui seguir ahora si ya agarran la foto ya le ponen listo ya la pusieron aqui ahora si la agarran y le ponen añadir ahora ya tenemos aqui la foto que vamos a editar la vamos a hacer mas o menos de no salirnos de la linea porque recuerden que tenemos una linea arriba y una abajo y esta foto tiene que ser sin salirnos de esa linea mas o menos asi yo solita me doy la idea porque yo ya se que esto es la hoja tamaño carta y ya mas o menos se de que tamaño me va a salir pues todo el mere que tenga este entonces mas o menos asi a veces puede que me equivoco a la primera pero como es con tinta regular no me preocupa mucho ok una vez que ya la tengo asi en cuadro ya elimino el fondo que eso quiere decir que vamos a limpiar todo el fondo y miren queda asi ok y ya le ponemos aplicar pero aqui yo le quiero poner ay como era Valentina o Valeria creo que era Valeria le vamos a poner Valeria ok si ya les digo si me equivoco ya ni modo despues se van a ir aqui donde dice texto ay es que lo tengo chueco aqui le ponen aqui esta texto y aqui le ponen que les dije Valentina o Valeria ay diosito santo a ver Valeria creo que es Valeria Valeria si no pues lo hago otra vez ya que ponen el nombre aqui le ponen palomita aqui esta el nombre lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran pero yo lo quiero dejar aqui adentro del banner miren entonces aqui acomodo el nombre de Valeria no estoy segura que le atine al nombre pero aqui las flechitas nos ayudan a acomodar nomas que yo como estoy grabando pues le muevo mucho ahi esta ahi ya esta Valeria y ahora lo que hago para que esto se vea como mas gruesesito me voy aca donde dice trazo y ahi miren lo podemos hacer como mas gruesesito le cambiamos el color asi en rojo o a ver yo creo que asi o en este tambien me gusta pero a ver como queda no me gusta mas en rojo asi asi miren asi quedo Valeria una vez que ya le puse el nombre entonces ya le voy a poner aqui descargar que es esta flechita y la foto ya esta guardada en mi galeria asi como la hice entonces vamos a ver como me quedo aqui estoy en mi galeria y esta es la foto que vamos a imprimir estas letras de aqui abajo por alguna razon no se fueron pero no importa vamonos a la impresora en lo que esta el pan nos quedan 20 25 minutos si tienen alguna duda chicas cierren los ojos vamos gracias celeste gracias por estar aqui ahorita si tengo un tiradero en mi cuarto chicas porque he tenido mucho trabajo maura saluditos como estas estas son cosas muy importantes que les pueden servir a ustedes ay no traje este mi tripia déjame ir a traerlo esto de la impresora es algo importante que les puede servir a ustedes chicas porque la verdad siempre me preguntan pero a veces pues les da flojera ver el video estar en el en vivo y luego se les hace más fácil mandarme mensajes como como hago esto como hago aquello pero la verdad pues yo siempre ando haciendo muchas cosas entonces si trato de darle preferencia a las chicas que compran los cursos pero también yo como les digo a ellas si puedo ayudarlas pero en el curso que compraron o sea no puedo de verdad no me puedo partir en mil pedazos chicas quisiera tiempo para recoger este cuarto bueno vayan tomando notas sobre las impresoras porque como siempre me van a preguntar chicas es es el TS702A canon T canon TS702A porque yo sé chicas yo sé ya más conozco que me van a decir como como se llamaba aquí no hay mucha luz pero si van a poder ver aquí vamos a ver cómo vamos a editar la foto pero yo tengo que sentarme prendemos la impresora déjenme ver cómo las acomodo para que vean agarramos el teléfono ahí está entonces lo que vamos a hacer es ahorita la impresora está configurada con esta teléfono entonces lo que yo voy a hacer me voy a la foto déjenme ver cuál es esta después me voy a ir aquí miren a este cuadrito y después me voy a ir a imprimir aquí está y luego aquí dice que selecciona una impresora y aquí marca la impresora que tengo la mía que es la TS 702 ah pero aquí nomás dice TS 700 pero es esta luego le ponemos aquí imprimir y ponemos chonguitos chicas déjenme las pongo de frente ponemos chonguitos porque luego se aprietan las impresoras cuando yo estoy haciendo live y pues si no es el nombre de valeria pues ya ni modos no queda más que apechugar están ahí chicas manden corazones porque no veo no veo a nadie hay alguien ahí o están concentradas hello everybody tenemos alguien ahí chicas y así es como va saliendo nuestro topper cake anoten chicas anoten ok impresora TS702A recuerden que esta que tengo aquí no es comestible esta que tengo aquí es comestible pero yo la hice comestible chicas o sea cuando ustedes compran estas impresoras la tinta viene afuera no viene adentro sus cartuchos no vienen aquí vienen aparte entonces que pasa que aquí si le puse los cartuchos y en esta compre unos comestibles y la hice comestible siempre yo les recomiendo la verdad 100% que compren una impresora de este tipo se los digo por mi experiencia por tantas impresoras que yo he tenido y la verdad le he invertido mucho dinero a las impresoras y siempre me salen fallando pero esta impresora que no es nada cara la hice comestible y no comestible esta es regular esta es para los cake topper y esta es para las fotos que ponemos sobre el pastel cuánto cuesta la idea no se mira apenas yo siempre les digo compren su impresora compren su impresora estaba en oferta en 99 dólares ahorita creo que la mire en 140 dólares pero de repente se baja de precio después como yo estoy usando papel bond o sea papel normal papel tamaño carta le pongo este plástico exactamente lupita es la misma impresora pero la tinta es diferente ok yo siempre les digo no vayan a usar la tinta no comestible en la impresora para hojas que vayan a poner en sus gelatinas porque alguien me preguntó si podía usar esta tinta para sus gelatinas no para nada chicas entonces ya déjenme quitar el tianguis porque no estaba planeado agarramos mi máquina de armazón metemos me tuve que esperar que regresara el internet metemos nuestra hoja chicas que se la lleve solita a la máquina y al final le vamos a pegar los palitos atrás recortamos y es lo que vamos a poner en nuestro pastel estoy viendo amazon sale 5467 pesos así no sé en pesos chiquilla pero en dólares cuando yo se las puse apenas hace unos días que hicimos tupper cake estaba en 99 dólares y ahorita alguien me dijo que ya estaba en 140 así es que o espérense a que se pongan de oferta o compren su impresora porque miren esto les va a evitar muchos problemas ya ven que luego que yo tengo una amiguita en Chiapas que yo quiero mucho le voy a mandar una impresora porque ella batalla mucho para sus tupper cake dice que pues imagínense es que es un rollo uno las quiere hacer de una manera se las hacen a uno de otra luego están bien caras así es como me quedo vámonos para allá para la luz para que vean mejor si no se llama Valeria me va a tocar que sacar otra chicas nos fuimos a mi pues me gusta dejar la hoja así y mañana recortarla por qué razón porque ahorita está calientita y siento que está fresca pero miren aquí ya está esperando para mi pastel de mañana ya solamente yo le pongo ahí otras cositas pero recorto todo esto y esto es lo que le pongo al pastel a esto le pongo palitos a esto también lo pongo sobre el pastel y pues así es como va quedando ¿tienen alguna duda chicas? ay se me olvidó el tripié ¿tienen alguna duda o están todo bien? todo bajo control vamos se me olvidó el tripié chicas y el teléfono ¿todavía no tienen preguntas? sin preguntas no hombre ustedes son bien aplicadas les digo pero luego estamos me están preguntando en el whatsapp y les digo acabo de de mirar este de hacer un live miren ahí va mi pan todavía le falta todavía le falta ahí está mi pan dice ¿todo va a ir arriba del pastel? sí parece que todo va arriba del pastel Martita dice que excelente que muchas gracias gracias a ti Martita por estar ahí digo aquí ¿cómo se llama su laminadora? es de la marca Amazon chicas creo que es la mejor que me ha salido pero no la tengo o sea la tengo en este teléfono aquí no tengo Amazon para enseñárselas déjenme ver si en Google me sale también alguien dijo que compré una en Walmart y que le salió muy buena pero esta yo la agarré en Amazon a ver si me sale creo que es esta es esta chicas miren dice compras la hoja en Amazon casi todo lo compro en Amazon chicas como miren si ustedes se van aquí a donde está la laminadora después se bajan acá abajo el mismo Amazon como es muy listo pues les ofrece también el plástico que es para emicar las fotos y que más nos ofrece déjenme ver también es lo mismo 5000 hojas pero al comprar ustedes a poner ustedes el nombre de la máquina se van para abajo y aquí mismo les va a salir el plástico miren aquí está ay Dios ah what the heck no me vayan a mandar otro y para que quieren esto que es a ver dice pues son dos clases de hojas pero yo esas hojas ya tiene mucho que las tengo dice el papel transparente es especial para esa máquina si si chicas esto es como un plástico pero si ustedes no lo quieren así lo que pueden hacer es hacer la foto en hojas fotográficas y se van a evitar el proceso de hacerlo así es más fácil dice yo hago mis topper cake con una cricut y uso photoshop yo también tengo mi cricut chicas pero no la he usado todavía es que me quita mucho tiempo y mi tiempo es corto chicas saluditos Kelly como estas Citlaly muchos saluditos rosy rosy se ve deli ya vamos a sacar casi el pan pero vamos a preparar las las tres leches ya se alba así es así pasa con todas no se creen yo también luego ando ahí batallando vamos a hacer las tres leches y voy a ocupar dos evaporadas voy a ocupar condensadas y voy a poner crema para batir en una jarra chicas déjame ver a None chicas mañana tenemos nuestro curso de de gelatinas y minidonas no se lo pierdan vamos a poner crema para batir la lechera o leche condensada es al gusto chicas y aquí le voy a poner un poquito de esencia o extracto de café yo la verdad todo luego se lo ha hecho al tanteo pero ustedes ocupen sus cucharas medidoras vamos a agregar aquí leche condensada yo como les digo la leche el dulce es como más al gusto porque ya lleva suficiente azúcar el pan luego las tres leches y luego el chantilly entonces yo pienso que esto ya es como más opcional dice déjenme verlas espero que les sirva lo de la impresora chicas ya que de verdad a mí siempre me preguntan sobre las impresiones sobre la impresora y yo pues que más quisiera estar aquí las 24 7 pero pues a veces no se puede chicas dice laurita voy a comprar la laminadora en amazon es mi inspiración muchas gracias y hasta bendiga me parece muy bien ahorita porque yo como les digo a veces hacemos o no tan pequeña pero después vamos a sacarle provecho a todo el pescado después te van a ver las ganancias déjenme agarrar la segunda grada ustedes ya verán que más adelante se ve la ganancia dice lo que imprimió es comestible no claro que no martínez es para topper cake que son los que van arriba del pastel les voy a enseñar más o menos cuál voy a hacer ok yo le voy a poner dos evaporada condensada y un poquito de crema para batir dice se puede imprimir en la black claro que si rosy pero con con tinta comestible y hoja comestible o sea si me te refieres a la hoja de arroz o a la hoja de azúcar si se puede pero tiene que ser con tinta comestible le voy a poner otra evaporada aquí dice pues gracias pati la verdad claro que si si me gustaría fíjate porque yo ya he pasado horas ahí porque yo soy así como quiero aprender algo incluso apenas le mandé a una amiga un mensaje pero nunca me contestó porque estaban dando unas clases y yo quería ir pero pues ya no supe dónde porque la verdad yo soy bien cabezona y me cuesta mucho trabajo aprender pero una vez saluditos hasta ecuador como estamos vas a ver que con práctica si les va a quedar así si tengo dos cursos de pan esponja y hacemos diferentes en un curso hacemos cuatro cuatro sabores diferentes en otro hacemos tres sabores diferentes como hace sus tres leches le pongo evaporada condensada y crema para batir y ahorita le puse extracto de café english saluditos como estas y si usted convirtió la la venden no yo la convertí porque era una impresora normal entonces yo dije mire que había tinta comestible y dije lo voy a hacer porque como les digo yo a mí me me han vendido impresoras que no me han servido para nada dice alba yo conocí aprendí en el curso de pastel vanidoso viendo como imprimía ándale ahí en el vanidoso ya ves que ahí les enseñé también enseñarles chicas como mañana en el curso de gelatinas también les voy a enseñar igual cómo hacer sus hojas siempre me gusta estarles repitiendo y repitiendo porque yo sé que no es tan fácil chicas muchas personas como de mi edad no a todas se nos dan las cosas tan fácil por ejemplo yo siempre les digo que yo soy cabezona para aprender pero si uno se pone ahí duro y duro pues si aprendemos así es que si se puede pati si estoy en sublimación y todas las cosas fíjate que yo tengo todo todito y todo para hacer todo eso para ti pero nomás todavía no le atino todavía no le atino voy voy me gusta poner las leches aquí en las mamilas para más fácil dice quiero su curso por favor claro que si judí estoy en en whatsapp en el teléfono 323 743 9227 y ahí con mucho gusto si me mandas un mensajito mañana vamos a hacer gelapaletas minidonas y gelatinas individuales dice quiero su curso de pan esponja claro que si que café usas este mero patio ya estoy lista para el curso de mañana si cierto y yo aquí todavía es que te digo pati que no me acordaba y todavía fíjate me tengo que levantar temprano para hacer un en vivo aquí en la página de cómo lo voy a decorar y a las 10 va a ser el curso de nuestras donitas y nuestras gelapaletas voy a pesarlas aunque no sé si se me vaya a tirar porque esta olla no son son 25 onzas yo le pongo como 30 onzas para los dos panes entonces ahorita le voy a poner otro poquito más de esta mamila voy a preparar mis dos bolsas porque ustedes ya saben que yo saliendo el pan lo tengo que meter en bolsa es como ya la ley la ley del monte chicas entonces ya tengo mis tres leches ya casi vamos a sacar el pan dice no se tapa con esta tinta no se tapa english la verdad yo ya tengo rato con ella y no se me ha tapado solamente le he comprado tintas dos veces muchas gracias pati claro que si ojalá que si me la puedas mandar no se te olvide porque eso si es algo importante buenas noches pati como estas saluditos ruth dice disculpa ahí del extracto es para pan o puede ser cualquiera puede ser cualquiera no es necesario para pan yo uso más como estas marcas miren esta es mi marca favorita yo la uso para pan para gelatinas para helados esta es como mi número uno pero cuando no hay pues si agarro lo que encuentro chicas pero para mi la de iman pues es la que más me gusta linda cristal de la tova saluditos buenas noches aquí se va a quedar este 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 en vivo se va a quedar aquí por si te puede servir en algo cinta dice si merezco mi pastel de tres leches puedo meterlo claro que si yo lo merezco así tibio como esta que tintas usas cuando pongas Johanna en la cuando tu pongas en amazon impresora canon ts 702a así le pones es que no me lo aprendo impresora canon ts 702a ahí cuando te sale la impresora le das para abajo y ahí mismo te va a enseñar la tinta comestible y el papel comestible así trabaja amazon marce saluditos como estas pati dice no descansas pati mira que estaba les digo que estaba bien a gusto haciéndome arroz con leche miren la estufa como quedaba la acabamos de lavar entonces yo ya se que yo ya no puedo comer esto chicas porque yo yo no ando bien de salud pero le digo a mi esposo hasta me da vergüenza pero voy a hacerme arroz con leche yo se que no debo de comer pero chicas pues ya deje muchas cosas si pero también digo que es poco a poco tampoco es a la primera entonces yo estaba haciendo bien a gusto mi arrocito con leche y aquí yo estaba recargada mirando el tiktok y miren que se me tira todo y acabamos de lavar la estufa en eso que me acuerdo que tenía un pastel para mañana y dije chin chin por eso dije me voy a poner en like para compartirles este pastel déjenme ver como va porque ya le falta poquito ya le falta menos de lo que dice aquí chicas porque ya casi está así es que me voy a preparar para sacarlo dice con sabor a café el pastel sabor a mocha si el mocha tiene café y chocolate dice esta esencia de imán la puede echar en el mocha o tres leches cuantas cucharadas cero de una o dos cucharadas chicas es que depende de lo que estén haciendo ok depende de lo que estén haciendo si están haciendo un pastel chiquito o uno más grande pues todo depende dice mira ahora mira como estas saluditos gracias por estar aquí lupita gracias por compartir cintia dice puedo hacer mis panes desde mañana temprano y mojarlos serían para el sábado si se puede este citlali y ya los dejan listos y ya el sábado temprano lo puedes arreglar celia dice la maestra solo ese aceite necesita el pastel pues miren chicas la verdad yo como les digo a veces me preguntan pero porque le pones ese aceite les digo bueno chicas es receta de la abuela yo siempre lo he hecho así yo nunca le pregunté porque el aceite ahora que ya no tengo abuela a ver pero entonces yo les digo pues es que yo sigo una receta que he hecho por años yo voy a sacar el pan déjenme traer las bolsas para que vean como quedó ahora que ya no tengo abuela chicas como le hago a ver yo sé que puedo hacerlo sin aceite tal vez sin polvo para hornear pero siempre he seguido la misma receta entonces luego a veces para no errar le mejor le sigo así esto yo siempre lo hago rápido ok luego de bolón ping pong ahí está ya vamos a sacar uno chicas así es que me voy a preparar para la foto para el face porque luego lo subo al tuyo y no tengo foto entonces más vale estar listos hay hay estas mangas tan estorbosas miren así es como quedó mi pan de moca como les digo no está hundido está cocinado totalmente ok pero lo que tienen que hacer que al momento que lo sacan del horno inmediatamente lo van a voltear le dan un golpecito y lo sacan chicas ¿por qué? porque esta es la manera que yo lo hago es la manera que yo pues les puedo decir que me queda bien por eso pues yo se los trato de compartir así déjenme ahí está inmediatamente le ponemos la bolsa obviamente con la happy face para afuera y lo regresamos al molde así miren así es como quedó el pan de moca ok ahí lo voy a hacer a un lado dice hay de curso de las macarones tienes disponible claro que si mina tenemos dos cursos son recetas diferentes de macarones vamos a sacar el otro pan aquí lo mismo chicas miren no sé si se puede apreciar con la luz porque por más que uno quiera tener bien aluzado aquí y aviente uno veinte mil luces listo ustedes no agarren el molde con la mano porque yo ya estoy acostumbrada a las quemadas chicas miren miren que bonito que suavecito miren está bien chulada este pan chicas entonces ahora sí le ponemos el molde lo volteamos y en este momento miren esta pregunta que siempre se hacen que si el pan le pueden poner la leche con el pan caliente yo esto lo he hecho siempre ok nunca he tenido ningún problema mis pasteles son frescos de un día para otro yo nunca he tenido ningún problema con eso están calientes y yo así les pongo las tres leches ok para mi gusto es la manera que esto absorbe mejor una vez que le pongo las tres leches los envuelvo bien y los meto al refri dice este canela otra vez canela ya te voy a cobrar de perdida un corazón que número de canon es chicas tomen nota la impresora es una canon TS702A TS702A maestra yo fui listo y me llegó mi bote para el tres leches como el de usted gracias por compartir el link lo conseguí ay que padre Alba de verdad Celia saluditos que padre la verdad que les digo que se empiezan a hacer de sus cositas chicas que media de moldes para cuantas personas dos moldes de 10 x 2 pulgadas es para 35 personas no se echa a perder para nada chicas para nada Blanquita muchas gracias por compartir chicas de verdad mi página va lenta pero segura así es que le vamos a poner las tres leches voy a tratar de ponerle la mitad y la mitad acuérdense que si nos concentramos en la parte de medio es mejor para que quede bien mojado el pan y luego nos vamos a los lados si quieren le pueden quitar la costra y si no no importa lo pueden poner aquí sobre de todos modos le voy a poner un poquito más y en caso de que le falte mañana siempre me gusta guardar tres leches por aquello de las dudas le pueden quitar la costra como les digo ok dice que precio tiene el dispensador de leche este no yo no lo vendo fíjense que una vez fui a una tienda de repostería si pues de restaurante entonces yo lo agarré porque yo miré que ahí decía como menos de cuatro dólares cuando fui a pagar de verdad que en esa tienda lo compré más de 17 dólares casi me da el teleles chicas dije que más de 17 dólares dije guau o sea a unas cosas si soy coda dice muchas gracias este año lo compro para que no se me olvide claro que si con mucho gusto de todos modos velo anotando y vete checando Amazon cuando lo veas que está en especial porque yo una vez lo mire en 70 dólares entonces estense chequeando Amazon cuando lo miren así que está en especial pues aprovechen aprovechen este momento y cómprense la impresora dice como cuánta leche echarle a cada bizcocho yo le pongo 30 onzas dividido en los dos panes en los de 10 pulgadas 30 onzas chicas ya con eso aquí voy a dejar poquito en la mamila y mañana si en caso que le hace falta pero yo creo que ya no le va a hacer falta pues le ponemos ya 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 porque luego me aloco y mañana estoy pariendo cuates Mina dice voy a buscar te mando mensaje claro que si Mina con mucho gusto Cari Cari sabrito hasta Cuba soy nueva seguidora me encantan sus videos gracias Cari bienvenida espero que te gusten los videos en este en vivo que se va a quedar aquí e hicimos los tope cake mañana vamos a hacer la decoración tempranito y a las 10 de la mañana ahora teja chicas tenemos nuestro curso de gelatina así es que espero que les haya servido este video el día de hoy y no se pierdan mañana eh no se entaza si Tlali Pati muchas gracias si es la TS702 ah perfecto muchas gracias Pati que precios tiene dispensador o ya que precios tiene un pastel de 10 pulgadas depende yo lo doy en 110 o 120 dólares depende el como se dice el relleno chicas depende el relleno dice déjame ver que bello muchas gracias que medias el molde son dos moldes de 10 pulgadas por dos de alto ok les quiero enseñar chicas donde puse toda la información ok si ustedes se van aquí a mi página donde dice ID ah pues aquí estoy va aquí donde dice ver más miren ahí están los ingredientes de este pan ok todo 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 está aquí horneado número de moldes y receta completa así es que gracias chicas gracias a todas transmitirás la decoración claro que si Martínez voy a tratar de hacerlo temprano ¿cuánto es la clase de gelatinas? 18 dólares chicas 18 dólares solamente eh buenas noches me puede dar las medidas de su tapete el tapete no sé cuánto mide aquí dice 56 centímetros 56 por 36 centímetros 56 por 36 centímetros chicas pues nada voy a meter mis panes al refri gracias por estar aquí espero que les haya servido este video y pues ya me voy a callar porque si no aquí me van a correr de la casa saluditos y nos vemos en otro video bye Marcia gracias por acompañarme te mando un abrazo buenas noches bye pati bye bye gracias